Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la UEFA Nations League. Francia logró sacar la victoria 4 a 2 ante Suecia con doblete de Oliver Giroud, gol de Benjamin Pavard al 36 y otro más de Kingsley Coman al 94. Francia logra clasificar a la fase final que será solo de cuatro selecciones en junio de 2021. Por su parte España le pasó por encima de una manera sorpresiva pero contundente, 6 goles por 0 Alemania. Álvaro Morata abrió el marcador al minuto 17, Ferran Torres puso el segundo al 33, al 38 Pedri pondría el tercero para irnos al descanso. En la segunda mitad Ferran Torres marcó su doblete y al 71 el Hacktrek. Finalmente Orllo Zaval cerró el 6 por 0 en lo que fue esta contundente goleada histórica, lo que clasifica a España a la fase final. Portugal derrota 3 por 2 a Croacia con doblete de Rubén Díaz y uno más de Joe Félix. Los dos primeros clasificados son España y Francia. Mañana sabremos quién clasifica a la fase final del grupo 1 y grupo 2. Por cierto, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, no pudo terminar la primera parte ante Alemania. Se marchó lesionado el minuto 43 tras realizar un despeje de balón. Erick García fue el encargado de sustituir al capitán. Se desconoce de momento la gravedad de la lesión. De igual manera, Sergio Canales salió lesionado apenas al minuto 12. El exceso de partidos en este año hace que las lesiones sean más constantes e inevitables. En los partidos amistosos, México derrotó 2 por 0 a Japón con goles de Raúl Jiménez al minuto 63 e Irving El Chucky Lozano al 68. En el video de mañana temprano les informamos cómo quedaron los partidos de la jornada 4 de las eliminatorias de Conmebol. Rumbo a Qatar 2022 Continuamos con las noticias del día. El Real Madrid busca soluciones para acometer el fichaje de Kylian Mbappé y abaratar un precio demasiado alto en esta época de crisis. El PSG se resiste a dar por perdido a su estrella que termina contrato en verano de 2022, pero no quiere renovar su contrato. Su precio de mercado es de 180 millones de euros, los mismos que le pagó al Mónaco en 2018, por lo que esperan recibir al menos esa cantidad, ya que solamente tendría un año de contrato. Pues bien, esta mañana el diario Sport y Mundo Deportivo aseguran que el Madrid ofrecería a Vinicius Junior para abaratar dicha operación. El brasileño es un viejo deseo de Leonardo, el director deportivo, y aunque no les conviene el intercambio, se pueden ver obligados para no perder gratis a Mbappé en 12 meses. Sería Vinicius más 120 millones de euros. Dice que Zinedine Zidane ya dio su aprobación y solo faltaría esperar al mercado de verano para que comiencen las negociaciones. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Madrid debe dejar ir a Vinicius tomando en cuenta que tiene 20 años y mucho futuro por delante? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. En el video anterior les mostramos las palabras de Javier Bordas, donde aseguraba que intentó fichar a Thibaut Courtois, pero la directiva lo descartó. Sin embargo, el guardameta del Real Madrid desmiente las declaraciones de Bordas. No es verdad que tuviera un acuerdo. Era del Chelsea. Jugué en el Atlético. Cedido. Sabía que volvería al Chelsea. Y quería jugar allí. No sé por qué ha dicho esto, pero no es verdad. Aseguró Thibaut Courtois en rueda de prensa previo al partido ante Dinamarca. Draxler y Thaubin vuelven a sonar para el Sevilla. Desde Francia se apunta a que Monchi ya ha contactado con el entorno de ambos futbolistas, que acaban contrato en 7 meses y no hay noticias sobre sus renovaciones. En el mes de enero, ambos futbolistas podrían firmar con el equipo que deseen. Y parece que el Sevilla se ha adelantado al resto de equipos. Antonio Conte estuvo dos temporadas en el Chelsea y ganó dos títulos. La Premier League de 2017 y la FA Cup de 2018. Su etapa terminó con la decepción de no clasificarse a la Champions League, aunque el italiano ha expresado que tiene un argumento para defenderse. Pedí dos jugadores y estuvimos muy cerca después de ganar la Liga en 2017. Estuvimos en contacto cada día y siempre dije que con estos jugadores mejoramos el equipo un 30%. Fue una pena que no consiguieras a Romelu Lukaku, porque en el Inter está demostrando que tenía razón. Y Van Dijk también lo ha hecho en el Liverpool. La historia habría sido muy diferente si yo hubiera sido un entrenador de Romelu. Aseguró. Por último, confesó que Diego Costa pedía irse del club. Sabemos cuántas veces nos pidió irse al Atlético. Luego, durante la temporada, también irse a China y al final otra vez irse al Atlético. Finalizó. La FIFA acaba de anunciar que el Mundial de Clubes cambia de fecha y habrá nuevo formato. La máxima competencia a nivel Mundial de Clubes no se jugará este año. La FIFA ha tomado la decisión final sobre la competencia. Se disputará hasta febrero del año 2021. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2020 se celebrará el 1 al 11 de febrero de 2021 en Qatar, país designado como el anfitrión originalmente por el Consejo de la FIFA. El presidente infantino confirmó más modificaciones para la competencia. Se realizará cada cuatro años para reducir distancia entre equipos europeos y el resto del mundo. De este modo, los clubes de todo el mundo pueden ser o convertirse un día en campeones mundiales, aseguró el presidente. La Liga ha impuesto el límite salarial de cada equipo. El Real Madrid ha cambiado y ahora es el club con más límite salarial con 468 millones, mientras que el Barcelona 382 millones y el Atlético 252 millones de euros. La caída de ingresos por el coronavirus ha hecho que el límite salarial de los grandes equipos haya decaído bastante y el Barcelona fue el más afectado, ya que ha caído un 44% el límite salarial. Así que es más fácil que el Barcelona fiche a un jugador con un alto salario, a menos que salga un jugador como sería Dembélé, Griezmann o Felipe Coutinho. La guerra entre Toni Kroos y Aubameyang sigue viva. Mesut Ozil, ex compañero de Toni Kroos en la selección y compañero de Aubameyang en el Arsenal, se ha posicionado a favor de Aubameyang y Toni Kroos le ha respondido. Pero antes hay que recordar lo que pasó. Kroos en unas declaraciones criticó la manera de celebrar los goles del delantero del Arsenal, a lo que Mesut Ozil publicó en Twitter el 12 de noviembre un GIF con la celebración de Aubameyang y el siguiente mensaje. La mejor celebración de gol, a lo que Toni Kroos respondió. Ya nada me sorprende, me pareció divertido, pero ya he pasado página. De esta forma quiso cerrar el tema y seguir con la polémica. Terminamos con Javier Tebas, presidente de la Liga, quien este martes volvió a hablar sobre la posibilidad de que Messi termine en el Manchester City la próxima campaña. El único club del que se habla para fichar a Messi es el City. Pero como el City compite fuera de las normas económicas de la UEFA, sí me preocupa que pueda acceder a un jugador incumplimiento de esas normas. No soy el único que opina así. Tanto Jurgen Klopp como Mourinho han dicho lo mismo sobre el City, de la sensación de que el City no le afecta ni la pandemia ni la requeta pandemia porque se financia de otra forma. Declaro. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.